¿Cuándo llega uno aquí a la Fundación Santa Fe y entra por esa puerta de vidrio y encuentra a la primera persona que está ahí que nunca lo ha visto en la vida y lo saluda a uno de la manera que tal vez uno desearía que por lo menos en la casa lo hubiesen saludado? Uno dice no, llegué a mi familia. Uno descubre que de verdad sí es una nueva oportunidad de vida. ¿Quién la brinda? Pues lógicamente Dios y de la mano de aquellas personas que un día tomaron la decisión de estudiar para salvar vidas.